¿Qué es la teoría que no la da solamente la práctica? El estar con el paciente parece sencillo, pero hay mucha teoría desde la parte psicológica, la parte biológica, desde la parte social, lo que es hacer relaciones sociales con la familia, con el adulto mayor que se cuida, son partes fundamentales que ayudan al abuelo, al discapacitado, de manera integral, y que bueno, estas son herramientas fundamentales para el ejercicio del cuidador domiciliario. La verdad es que para el que le gusta realmente trabajar con adultos mayores, que sea una vocación, este es un curso ideal, porque brinda muchas herramientas para trabajar con los abuelos y con las personas con discapacidad. Y es que aprendés muchísimo, o sea, más allá de que a lo mejor vos pensás una cosa, uy, cuidar es tan simple. No, cuidar es, como nos decían allá en la universidad, lo principal es dar un amor incondicional y que esa persona se recupere, porque vos pensás que está todo perdido y después te das cuenta que no. El curso lo hicimos en el Club Libertad, de acá de la calle 11, ¿no? Sí. De la calle 11, y lo hicimos entre el año pasado, de octubre, a este año que terminamos en febrero. El curso es gratuito y lo dictó la gente, o sea, que profesionales y técnicos también, equipos técnicos de la facultad de la UBA, vendría a ser. Yo ya estoy trabajando, todas estamos trabajando, una de una forma, otra de otra, estamos trabajando, pero conformes y un grupo humano muy lindo, eso por sobre todo.